... ... Hicimos la presentación el día de ayer al municipio precisamente porque muchos vecinos se nos acercaron para solicitarnos que aquí hubiese una solución O sea, en ninguna parte de Chile se cierra las calles por una solicitud de un vecino, por muy regalón que sea La selección es nuestro vecino regalón pero aún así no podemos cerrar las calles de la comuna Es una arteria principal a Magos Necme pasa mucha gente por acá entonces estamos seguros que se va a lograr una solución que finalmente garantice lo que es la seguridad y la paz de los jugadores cosas que se puedan concentrar bien pero que eso esté en armonía con lo que es la vida normal de nuestros vecinos ¿Pudieron hablar con la NFP? ¿Le dieron algún tipo de explicación? La NFP participó ayer en una reunión en el municipio junto con Carabineros, los vecinos y el alcalde y efectivamente ellos hicieron una solicitud esa solicitud se acogió y se dictó el decreto que se dictó ya esa cuestión se solucionó La NFP en este caso ellos pidieron nomás un tema ese tema se les dio a favor y bueno, ya se va a rectificar eso entonces nosotros estamos muy felices como concejales y sobre todo los vecinos porque se vuelva a la normalidad ¿Y cómo espera que va a ser tomada esta medida por la NFP? Habrá que preguntarle a la NFP pues yo creo que la seguridad y la paz de los jugadores está garantizada entonces yo no veo por dónde la NFP podría tomarlo de mala manera entonces yo creo que va a ser tomada esta medida